¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 17 Y en este video os traigo los nuevos partidos de Marquesina que acaba de sacar EA Como veis son nuestros 4 enfrentamientos Benfica-Dormund, Bayern Arsenal, Leia de Valsovia-Ayas y Anderlec-Zenit En el primer partido yo he utilizado los siguientes jugadores No tienen ninguna lealtad y son estos Primero tenemos al portero que es Bauman por 850 monedas Sebastián Jun, seguimos con Janske Luego tenemos aquí a Yardel Luego tenemos a Grimaldo, Vieriña, Weyl, Rodríguez, Miguel Rosa, Finbogason, Castainos Y ya está, ahí tenemos los 11 jugadores Así que vamos a enviar la plantilla Y vamos a por el segundo partido que tenemos de Marquesina Ahí tenemos el Bayern Arsenal Ahí están Estos jugadores, algunos lo tenían por el club Por lo tanto, algunos tienen lealtad Como veis tienen el emblema Pero seguramente hay otra forma de hacerlo sin lealtad Yo esto era lo más barato que tenía Por lo tanto, así es como lo he hecho Y bueno, os tengo los jugadores Pues si lo queréis hacer son los siguientes Tengo a Adrián Me costó 750 Después a Lora Luego Javi Martínez Evans Gips Xavi Alonso El más caro de todos, 4000 Luego Wanjama Hermann Enkodu Meyer Y Batshuayi Ahí tenéis los 11 jugadores Igual, vamos a enviar la plantilla Que nos darán ese sobre oro único Que tiene muy buena pinta, la verdad Así que vamos allá Vamos a enviar la plantilla Y ahí va la segunda plantilla Claro que sí Vamos ya Vale, ya tenemos el sobre oro único Y ahora vamos a ver el de Leia de Varsovia Contra el Ayas Aquí tenemos Los jugadores que son los siguientes Igual No necesita ninguno lealtad Así que se puede hacer tal como está Si queréis copiar la plantilla La podéis copiar perfectamente Aquí tenéis al portero Que es Zoet Seguimos con los demás jugadores Ahí están Este jugador se llama Wot Kowiak Que podéis fichar cualquier otro jugador de plata Por 200 monedas Que están a ese precio ahora mismo Luego tenemos a Pazdan Beltman Kongolo Stefanik Bukata Vanjinkel Makuzeski Luke De Jong Y Jounes Ahí tenemos a los 11 jugadores De este partido de Marquesina Vamos a enviar la plantilla igual Y nos darán un sobre oro Jumbo Ahí está Enviamos la plantilla Ahí lo tenemos Y ya vamos a por el último de todos Que es el del Anderlecht Zenit Igual Este partido Yo lo que he hecho es Rodearlo totalmente de franceses Ya que te pide Que sean Oce Cruz exactamente Pues lo mejor Es coger de Francia Que hay por casi todos los equipos Y si te puedes hacer por la Ligue 1 Muchísimo mejor Luego Me he fichado Un jugador del Zenit Como es este Por 250 monedas Para que salga lo más barato posible Vale Os voy a enseñar a los jugadores El primer portero es Benjamin Leconte 500 monedas Seguimos Sayagov Después Esquilachi Kerbrat Val Vainqueur Joufre Monez Paquet Trebel Ket Espérate Tiene un nombre muy raro Billy Ket Fonfone Zidil Tereau Benjamin Leconte Ya está Ahí tenemos los 11 jugadores Pues igual Vamos a enviar la plantilla Ahí estamos Esta vez nos van a dar un sobre oro Jumbo Premium Ahí está La enviamos Y ahora sí Ya tenemos por fin Completado Estos últimos Partidos de Marquesina Que acaban de sacar Y nos van a dar en total Un sobre de jugadores top de oro Pues nada Ya lo tenemos completado Y ahora vamos allá A ver si nos sale algo decente En los sobres Vamos allá Vamos a la tienda Tenemos 5 sobres Vamos con el primero Voy a abrir primero el de sobre Jumbo Premium A ver que sale Vamos allá No camina Ni siquiera brillante Pero bueno Ahí lo tenemos Austin A ver que vamos a hacer A ver que sale por aquí Pues nada Lo vamos a enviar todo A lista de transferibles Igual a lista de transferibles Vale Ahí lo tenemos Vamos con el sobre oro Jumbo Premium A ver si nos sale algo Nada Tampoco es caminante Vamos allá A ver A ver Dentro centro Small off Bueno Small off A lo mejor ahora se vende un poquito Como está el desafío Pero no lo sé Vamos allá Pues esto Todo es igual Los ponemos a lista de transferibles Vale Ahí está la lista Seguimos Voy a dejarme El de sobre de jugadores top de oro Y sobre oro único Para el final Así que voy a abrir este Sobre de jugadores oro Premium Vamos allá Tampoco camina Bueno la bolita no está mal A ver Defensa Smalling Este sí que me gusta la verdad Ya le tenía Pero le voy a vender Seguramente No sé por cuánto está ahora mismo Pero vamos Luego lo miraré Así que ya Por lo menos Nos sale un jugador rentable En este sobre Vamos allá A transferibles Y vamos a por el sobre De jugadores top de oro O sí Sobre jugadores top de oro Vamos allá Nada No es caminante Uff La bolita muy pequeña MI Ferreira Carrasco Bueno No está mal Pero la verdad Que se vende por muy poco Bueno En Zonzi En Zonzi me voy a quedar Porque me gusta la verdad Y esto demás Lo voy a enviar A la lista de transferibles Está A la lista Y vamos con el sobre de oro Único A ver que nos sale aquí Porque ya sería el último sobre Vamos allá Nada No es caminante La bolita muy pequeña Estrón izquierdo Nani Bueno Nani no está mal Creo que se puede vender Así que igual Vamos a enviar a la lista transferible Todo Ahí está Todo para la lista A ver Vale Pues nada No he tenido mucha suerte Pero bueno No siempre se puede tener suerte Así que Esto es todo Y si os ha gustado este vídeo Y queréis más desafío de plantilla Dejar un like Y suscribiros al canal Nos vemos en la próxima Adiós 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 Gracias.